¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Nos encontramos con un supergrupo, el grupo de los Nocturnos Claro que sí, aquí en la pista del Toro Valenzuela siempre había querido hacer un video en la noche y por fin se me está haciendo Esta ocasión estamos haciendo esta cápsula de Enfoca tu Ritmo porque estamos exactamente a 35 días A ver, ¿quién me dice que faltan 35 días para qué? Para el Maratón de Cancún Así es, para el Maratón de Cancún, así que por favor inscríbanse ya y hay pocos grupos disponibles En Haz Deporte pueden inscribirse directamente a las oficinas del deporte, en las tiendas Innova Sport Y aparte tenemos otra sorpresa, ellos nos están diciendo que hay una carrerita, que hay una carrerita antes del maratón A ver, ¿quién levanta la mano y quién me dice a dónde vamos? Fabio, 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 bueno, Fabio les va a dar la super noticia, él les va a dar la buena nueva Fabio, por favor, coméntanos, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Tecach, el sultán de la sierra y todos quedan invitados este 2 de diciembre en Tecach, Yucatán a las 7 de la mañana En la gran carrera, 10 kilómetros, Chagmutún, Tecach Nosotros estamos aquí como los nocturnos organizando dos autobuses para salir el día primero Tenemos cupo para 100 personas, ahorita ya vamos 60 aseguradas, vamos por 40 Y pues prácticamente estamos a menos de un mes de la carrera y pues creo que vamos muy bien Me comentan, por ahí me dijo un pajarito, que la carrera incluye el hospedaje, la inscripción a la carrera y ¿qué más? El transporte ¿Y el transporte? Un paseo de 3 horas en unas grutas llamadas las sartenejas de Chichulup Después para finalizar va a haber una comida de despedida para todos los visitantes de Cancún En mi casa en Tecach con un lechón, bebidas y cosas para degustar No, pues que ya saben, esta carrera de Tecach yo la recomiendo y yo la he corrido varios años Está increíble, la verdad los paisajes, la hora desde que sales, increíble Bueno, ahorita en las pantallas van a salir unos números de teléfono directamente de los compañeros que deben y pueden inscribirse Así que por favor pidan informers, nada más son 100 lugares, ¿algo más que quieran agregar para esta carrera? No, pues que quedan cordialmente invitados, me gustaría que fueran más Pero pues ahorita tenemos cupos nomás para 40, pero que se apuren porque ya se están yendo Excelente, y bueno, ya dejando atrás un poquito el tema de Tecach, vamos a centrarnos otra vez en el maratón A ver, levante la mano, ¿quién ha estado entrenando para el maratón de Cancún? ¡Yo! Híjole, vas a ver una participación increíble, es el maratón número 34, esta edición 2018 Y a ver, esta chica que tenemos aquí al lado, ¿qué es lo más padre que has vivido en esta preparación rumbo al maratón de Cancún? Pues hacer mis distancias, la verdad sí me considero muy disciplinada, he hecho todo lo que me ha dicho mi coach Y la verdad está muy padre el maratón aquí en Cancún, los invitamos para que vengan, no se van a arrepentir Y yo les quiero hacer una atenta invitación, sabemos que hay muchos clubes en Cancún Yo les puedo recomendar este en particular, tienen una hermandad increíble ¿Aquí con quién se tienen que dirigir? Si alguna persona quiere empezar a correr o quieren integrarse, ¿con quién tienen que dirigirse? Con Alejandro Alex, porfa, dinos, ¿qué requieren para estar aquí en el top 10 de los nocturnos? Bueno, prácticamente que les guste este deporte, el correr, el salir de la rutina siempre, cuando estás en tu casa Pero realmente no se necesita nada, es venir y aquí nosotros los apoyamos con mucho gusto Tenemos maratonistas, velocistas, entonces no necesitas nada más, es levantarte del sillón Y venir a darle a todo, con todo aquí, tener muchísimas ganas Y bueno, ahora quiero, a ver, ahora quiero a la voz de las chicas de aquí arriba Que nos digan, a ver, de esas chicas, ¿quién está entrenando para el maratón? Gila, que nos dedica unas palabras porque, déjenme conté, yo quiero hacer un honor Una chica que la veo aquí, entrenando, no falta, yo me estoy apenas retirando Ella está apenas llegando ya a lo último, pero aquí está dándole duro Que nos dé unas palabras de, ¿qué significa este maratón para Gilda? Para mí significa mucho porque fue, en mis mejores tiempos, lo disfruté bastante Con otras amigas que últimamente no están en maratón, corriendo maratones Pero yo sigo allí, es mi pasión, es mi deporte, me encanta correr y más la de Cancún Porque se me hace súper, súper padre, es un reto, es un reto para uno mismo Porque como dicen, a veces no hay gente, pero si tú estás mentalizado para lograr tu objetivo, lo logras Así que, están todos invitados, entrenen, prepárense súper bien Están invitados para el maratón de Cancún y para también en Tecash el 12 de diciembre No falten, así que los invitamos, con mucho gusto Venga, pues bueno, a mí no me falta más que agradecer la hospitalidad Y pues que hayan tomado los micrófonos de Enfoca a tu Ritmo para esta entrevista Gracias muchachos, y recuerden, este 8 de diciembre es el maratón de Cancún También la carrera de Tecash, van a estar apareciendo aquí los flyers de con quien pueden comunicarse para Tecash Y por supuesto para el maratón de Cancún, visiten www.enfoquescancún.com Donde pueden ver las mejores carreras Y recuerden, antes que otra cosa, Enfoca tu Ritmo ¡Faceball! 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 Gracias.